No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Se le muerdo, me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usa y me usa su merced Ve, 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 sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mami entra en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto Porque alumnos echamos la última copa y dale, cuídese, salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Me dijeron que te acabas de dejar Que el mujer te engañó Que ella no crece en el amor Que anda a suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chamamada Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal vez soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tal vez soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal vez soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta 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 Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo Bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro La tierra de todo Con ese piro